Hola, ya estoy aquí en el punto. ¿Dónde estás? No te veo. Ya, ya te vi. Perfecto. Voy. ¿Cómo estás? ¿Qué gusto? Vete. Bueno, sí, pero vamos. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Cristian Río Frío y sean bienvenidos a este cuarto episodio de nuestro segmento de elecciones seccionales 2023 para Redecuador. El día de hoy nos encontramos con nuestra primera candidata a la prefectura. Dije candidata, así que ya tendrán, por supuesto, una sospecha de quién es Marcela Aguiñaga. Bienvenida a este espacio y muchísimas gracias, por supuesto, por aceptar la invitación. Bienvenida. Gracias, gracias por la invitación. Perfecto. Vamos a hablar, por supuesto, de muchos de sus planes que tiene para, bueno, de llegar, por supuesto, a la prefectura de Huellas. Sin embargo, ok, muchísima gente la conoce. Tiene larguísima carrera política y, por supuesto, es bastante conocida. Sin embargo, siempre la oportunidad protocolaria, como quien diría, de que se presente usted misma. ¿Quién es Marcela Aguiñaga? Bueno, Marcela Aguiñaga, guayaquileña, abogada, convencida de que es posible construir una sociedad de justicia social, donde hay que salir de la zona de confort. Y hacer política en este país es casi como un deporte extremo para algunos, pero sin duda alguna hay que hacerlo. La política mal hecha destruye la vida de las familias, destruye la vida y los sueños de los jóvenes y, por lo tanto, hoy me encuentro en este gran desafío de poder servir a mi provincia desde la prefectura de Huellas. Un gran desafío cierto es, y la pregunta sería ahora, ¿en qué momento Marcela Aguiñaga toma la decisión de correr para la prefectura de Huellas? ¿O en qué momento dice, ok, voy a aceptar esta propuesta que me están dando? Bueno, fue una propuesta hecha desde mi movimiento. Obviamente nosotros lo que hicimos fue analizarla y sin duda alguna, luego de haber sido legisladora algunos años, sí, creo que tengo la capacidad, la formación, me he preparado para este cargo de elección popular. Así que ahí, y dado el sufrimiento que viven los guayesenses ahora mismo, decidí tomar el desafío. Toma ese gran desafío. Vamos de una, por supuesto, como quien diría, a los ejes principales que tenemos para tocar el día de hoy, candidato, y el primero y el más importante, sin duda alguna, es la seguridad. La seguridad es lo que más aqueja a los ciudadanos, no solamente de Guayaquil, sino de toda la provincia del Guayas. ¿Qué plan tiene Marcela Aguiñaga para solventar este gran problema que es lo que más se quejan, por supuesto, todos los habitantes de esta hermosa provincia que, bueno, desde estos últimos años, la verdad, ha habido un incremento bestial en cuanto a las cifras de asesinatos, principalmente al estilo sicariato, como quien diría. Marcela, ¿qué plan tienen ustedes desde la prefectura para tratar de ayudar, en este caso, a la alcaldía de Guayaquil y, por supuesto, a los de todo el gran Guayaquil, que dirían a San Brondón, Durán y la provincia, perdón, el cantón de Daule? Bueno, básicamente la prefectura, de acuerdo a la ley, tiene competencias que tienen que ver con la coordinación de la seguridad, que es otra cosa, que no es otra cosa, que no significa otra cosa más que la articulación, la coordinación, es hacer que las cosas pasen, es decir, articular con liderazgo, con voluntad política, de manera que entre todos los miembros plenos natos del Consejo Provincial, que son los alcaldes y las juntas parroquiales, puedan tomarse las decisiones en dos grandes ejes. El primer pilar, por supuesto, reactivo, es muy importante las cámaras, es importante facilitar camionetas a la Policía Nacional y recursos, ya que el Gobierno Nacional no los pone, pero eso no es lo único, porque las cámaras por sí solas no detienen los actos delincuenciales. Hay que trabajar también en un eje absolutamente preventivo, que tiene que ver con los ámbitos de invertir en el deporte, invertir en la cultura, invertir en la música, invertir en mejores condiciones de vida para nuestros ciudadanos, que no solamente son de los cantones que tú mencionaste, porque el Consejo Provincial y la Prefectura tiene competencia en los 25 cantones de la provincia, y hay que trabajar con todos. De la mano, por supuesto, sí, de articular estos recursos, de priorizar con ellos la agenda de seguridad, de hacer este gran plan integral de seguridad ciudadana, que nos permita identificar los puntos calientes o los puntos rojos dentro de los barrios, que todo el mundo lo sabe, impulsar también y gestionar y tener un seguimiento a la actuación también que hace la función judicial. La función judicial también requiere apoyo en temas de inversión y de recursos, porque tampoco el Gobierno los pone. Así que esta articulación podría hacer que de alguna forma tengamos acciones para combatir la inseguridad, pero no son las únicas, porque si nosotros no tenemos una acción preventiva de invertir en nuestros jóvenes para arrancharles los jóvenes al narcotráfico, es muy poco lo que vamos a poder tener en resultados. Tendremos las mejores cámaras, las mejores camionetas, pero la delincuencia seguirá como pasa hoy mismo en Guayaquil y en la provincia del Guayas. No es menor que Guayas tenga las cifras más altas de femicidio a nivel nacional y que ahora mismo superemos el número de violencia o muertes violentas a nivel nacional comparado con otros años. Yo creo que todos los problemas que tiene Guayaquil y la provincia del Guayas están interconectados y con eso quiero ir al segundo eje el día de hoy y es el tema de economía. Por supuesto la falta de trabajo, la falta de eso, una plaza de empleo fija, las personas hacen de que se recurran de repente a actos más fáciles tipo narcotráfico, microtráfico, etc. En la provincia del Guayas, por supuesto, nos centramos bastante en Guayaquil porque al fin y al cabo es la capital y es donde está la mayor masa de población. Sin embargo, en la provincia del Guayas, la más rica de todo el país se han propuesto desde diferentes candidaturas más vías, menos o más facilidad, mejor dicho, para la adquisición de los productos agrícolas, en este caso desde la prefectura de ganar. Por supuesto, Marcela Guiñaga, ¿qué le puede garantizar a esos comerciantes no solamente en las afueras de Guayaquil sino también, por supuesto, a la interna de esta gran ciudad? Bueno, Guayas se siguen pidiendo temas de seguridad y siguen pidiendo también, o siguen pidiendo, porque no hay atención desde ninguna de las autoridades, de la posibilidad de generación de empleo. Generación de empleo, activación o reactivación económica, acceso a capitales de trabajo, entre otros. Así que sí, nuestra propuesta de campaña tiene algunos ejes. Uno de ellos, sin duda alguna, es llevar adelante un modelo de gestión a través de una empresa pública que permita invertir en centros de mecanización, que es esto, tener centros donde tengamos maquinaria necesaria que hoy requiere nuestro sector agrícola para poder, por ejemplo, liberar el suelo, por ejemplo, para hacer de mejor manera y mayor efectividad y con mayor innovación sus actividades agrícolas. Pero también nos piden intervenir en centros de comercialización y almacenamiento para que la cadena de intermediación no los golpee cuando baja el precio de su producto. Así que una de las cosas que, por ejemplo, el sector de los arroceros de Daule nos piden es que requiramos al Gobierno Nacional la Unidad Nacional de Almacenamiento, que hoy está votada. Tú pasas por una vía, por la vía de Daule, una de sus vías de acceso principal, y tú ves cómo está la una ahí absolutamente votada sin estar al servicio de la gente. Otra de las cosas importantes es que sí, la reactivación económica con la posibilidad de invertir agresivamente en los caminos vecinales, hoy venidos a menos, y digo venidos a menos porque no ha sido la prioridad de la actual administración, para eso hay que trabajar con la propia maquinaria de la prefectura, en alianza con las juntas parroquiales, con los municipios para ir adecentando y donde no hay ni siquiera vía, hacer la vía de acceso para que cada familia pueda sacar su producto, porque el tener una vía no es un, digamos, no es un tema de privilegios, es un tema de derechos, al fin del día porque a ti te permite no solamente tener un ingreso para tu familia, llevar a tus hijos a clases o salvar la vida de uno de tus seres queridos. Esa es la diferencia. Así que sí, tenemos este plan pensando, pensando ciertamente que al sector agrícola debemos auxiliarle la URIA para pequeños y medianos agricultores con fondos directos y con un modelo de gestión directa con nuestros pequeños y medianos agricultores. En el ámbito ganadero creemos que es indispensable generar, como lo hizo Santo Domingo, un centro de comercialización del ganado en pie, para con ello dejar de lado aquellas actividades como el chulco, como las actividades ilícitas alrededor de las transacciones de dinero que se puede hacer en la venta del ganado. Y también mejorar la genética con entrega de reproductores para que podamos tener una mayor eficiencia en el ámbito ganadero. Vamos ahora al tema de medio ambiente. Usted fue justamente directora del Ministerio de Ambiente, justamente la ministra de Ambiente, propiamente hablando. Y bueno, en la provincia de Uruguay es la verdad y algo bastante personal, ¿no? Al recorrerla, por supuesto. Sinceramente se ven en muchos tramos algunas zonas quemadas, digamos, por los agricultores, por los dueños de haciendas para tratar de fácilmente, digamos, tener más espacio para sus propias fincas. Sin embargo, esto trae algunas consecuencias. Podrían ser a veces sin retorno para el medio ambiente y además también esos dos ejes, vamos a decirlo así. Fuera de Guayaquil, ¿no? Eso es lo que yo he visto personalmente en la provincia de Guayaquil. Y en Guayaquil, justamente una situación bastante compleja. Llaman la ciudad verde. Sin embargo, mucha parte de Guayaquil parece realmente gris. Desde la prefectura de Marcela Guiñaga, ¿cómo se podría rescatar y fomentar los espacios verdes en toda la provincia de Guayaquil? Bueno, la agenda ambiental hoy no existe desde la prefectura del Guayaquil y eso es una realidad. No hay un impulso, ni siquiera una atención a nuestras áreas protegidas que tenemos en la provincia, que son algunas maravillosas, muy cerca de Guayaquil, como por ejemplo la isla Santay, no nos vayamos muy lejos. Es un área protegida y hoy está en completamente abandono y ruinas. No porque lo diga Marcela Guiñaga, porque lo dicen los mismos medios de comunicación. Adicionalmente a eso, sí, yo creo que la agenda ambiental debe ser prioritaria en algunos ejes. Primero, un gran plan de reforestación coordinado con las alcaldías para bajar las altas temperaturas, por ejemplo, en la ciudad de Guayaquil. Guayaquil tiene que reforestar, tiene que mantener sus cerros, tiene que tener una gran, digamos, y yo sueño, en un futuro no muy distante, ver grandes avenidas de la ciudad de Guayaquil reforestada, por ejemplo, con guayacanes, de manera que su época de florecimiento, digamos, a todo Guayaquil amarillo se vería maravilloso. Sin embargo, de eso, la prefectura debe liderar esta agenda ambiental. Una cosa son los ejes de reforestación, pero también el mantenimiento de las cuencas, de las cuencas importantísimas que tenemos, tanto el río Guayas como el río Daule, que es la toma de agua de los guayaquileños, para mejorar sus condiciones no solamente del manejo del recurso hídrico, sino también adicionalmente de la calidad de agua que bebemos. Para eso hay que hacer mancomunidades con otras prefecturas de otras provincias que tienen influencia en estas cuencas, ¿no? La cuenca del río Babaoyo, también, que no es menor. Dragar el río Guayas, que ya sabemos que tenía que haberse hecho, sí, tenía que haberse hecho hace 50 años, tiene que haberse, tiene que hacerse hoy, tiene que hacerse mañana. Pero lamentablemente es una de las grandes obras incumplidas de la perfecta actual, que he dicho que el dragado va porque va, pero realmente la que se va a ella, porque los guayaquileños estamos, y los guayacaneses estamos hartos de que los, de que las autoridades nos mientan y no se cumplan con los que nos prometen. Así que eso es una cosa importante, el mantenimiento de las cuencas, la reforestación como un eje principal, pero también una gran agenda donde guayas en un futuro no distante pueda declararse libre de botaderos a cielo abierto. Lo que tú llamas, se llaman quemas controladas. Eso es una técnica agrícola que se hace, ancestralmente se hace. Por supuesto, es altamente perjudicial porque las condiciones climáticas han cambiado, no son las mismas de hace 50 años, pero nuestros agricultores requieren de acompañamiento, innovación, más allá de establecimiento de sanciones en un momento determinado. Para eso es importantísimo la capacitación, hay que tener una agenda de lucha contra el cambio climático, que es una realidad que hoy está aquí, cómo conservamos agua en épocas de sequía, cómo hacemos y establecemos zonas cuando son inondables, qué acciones tomamos, qué tipo de cultivos debíamos fomentar, entre otros. Esta gran agenda ambiental, sin duda alguna, es parte de las prioridades y está dentro de la agenda de campaña de Marcela Guiñada. Otro de los sedes que queremos tocar es el tema de expansión urbana y también cómo se va a controlar en el caso del área rural. Vamos al tema urbano. Justamente se ha hablado muchísimo de un proyecto de distrito metropolitano de Guayaquil, como ya se hizo en Quito, por supuesto, en estos momentos. Las alcaldías de los diferentes cantones trabajan entre sí como para darle las soluciones a sus habitantes que necesitan. Sin embargo, ¿está dentro del plan de la prefecta Marcela Guiñaga contribuir para que se haga un distrito metropolitano propiamente de esta ciudad en conjunto, por supuesto, con los cantones aledaños? Bueno, esa es competencia absolutamente municipal. Lo que puede hacer la prefectura, sin duda alguna y es parte de sus competencias, es el desarrollo de la provincia, cada plan de desarrollo de manera que integra un solo plan provincial. Es decir, ¿qué necesidades tiene Durán? ¿Cómo se ve Durán para los próximos 30 años? ¿Cómo la ciudad industrial de la provincia? ¿Cómo se ve Novol? ¿Cómo se ve playas? ¿Cómo el lugar de desarrollo de la promoción turística del país? Sí o no. Es decir, los planes de desarrollo de cada cantón no puede ser lo que le guste a la prefecta o lo que le parezca a la prefecta. Es lo que le parece a la gente. Lo que la gente tiene como su establecimiento y formas de desarrollo. Así que esa agenda, por supuesto, hay que impulsarla, hay que hacerla. El plan de desarrollo de la provincia hay que pensar, sí, en conectar los servicios de la prefectura a la gente y no a la inversa. No es que la gente tiene que acercarse. Te voy a poner un ejemplo. La dirección de desarrollo productivo de la prefectura que debe atender a nuestros agricultores y ganaderos no está en la ruralidad. Está en pleno centro de Guayaquil. Lo que quiero decirte es que es posible con voluntad política desconcentrar las competencias para estar más cerca de los ciudadanos. Creo también importantísimo que la prefectura tiene que comenzar a trabajar en forma itinerante. Los consejos provinciales tienen que desarrollarse desde algunos cantones y no solamente y exclusivamente desde la capital de la provincia, que es Guayaquil. De manera que tú desde cerca puedas constatar las múltiples necesidades que tienen hoy nuestros ciudadanos y más aún en la ruralidad. Que también hemos encontrado, y es parte de nuestras propuestas de campaña, la necesidad de retomar la agenda social por parte de la prefectura de Guayaquil. ¿Qué quiere decir la agenda social? Preocuparnos por la gente. Ante la ausencia de políticas públicas del gobierno nacional, de no inversión en salud, en educación, cuando tú vas a los cantones, cuando vas a los recintos, a la gente no le importa a quién le toca hacer qué cosa. A la gente lo que quiere saber es que pueda ir al centro de salud más cercano y salvar a sus hijos. Y hoy eso no pasa. A la gente lo que le interesa es tener una autoridad provincial, que si bien es cierto tiene que ser hacedor de obras, eso es muy importante, tiene que ser también la voluntad, tiene que tener con voluntad de ejercer los derechos y ser la voz de los guayasenses. Así que eso está dentro de nuestro compromiso de campaña en el ámbito de la agenda social. Hemos impulsado un programa que a mí particularmente me encanta, que se llama Cuidando Vidas. Es un programa que está destinado a reconocer el aporte que hacemos nosotras las mujeres en el trabajo no remunerado del hogar, al aporte, digamos, en los rubros de la economía de la provincia. El cuidado de los chicos, el atender los oficios de casa, entre otras cosas, para que, digamos, reconociendo este trabajo, podamos liberar tiempo de las mujeres en el hogar y puedan dedicarse a emprender, de manera que puedan ayudar a sus parejas a tener también mayores ingresos para la familia, pero adicionalmente también mejorar las condiciones de vida, el autoestima y bajar las altas tasas de violencia intrafamiliar. Hay un importante rubro de los votantes que tienen un poco de preocupación con respecto a que llegue el correísmo, el espectro del correísmo al poder en la prefectura y en la alcaldía también. Esta pregunta también se la hice en una entrevista pasada al candidato, justamente de su partido, Aquiles Álvarez. Y mi pregunta sería, ante esta idea o este sector de la población que tiene esta idea, quizá implantada por el mainstream, quizá sea real el miedo, ¿qué diría la candidata Marcela Aguiñaga? Insisto, a este sector que tiene preocupación con que el correísmo llegue a puestos de poder importantes. Pero no sé de qué segmento de la población hablas, parece que te falta recorrer más la ruralidad, porque en cada cantón que nosotros vamos, la gente nos dice que con el correo, con el gobierno del presidente Rafael Correa, estábamos mejor. Había educación, había salud, había inversión social, las tasas de inseguridad eran muchísimas menores a las que hoy tenemos, las muertes violentas habían bajado sustantivamente reconociéndose el Ecuador como uno de los países más seguros de América Latina y eso hoy lamentablemente no tenemos. Así que la gente recuerda con nostalgia el gobierno del presidente Correa y siempre nos dicen que vuelva. Así que yo creo que siempre habrá un segmento de oposición al que después tiene que pagar impuestos, al que no le gusta que su empleada que ayude en el hogar tenga que estar asegurada al IES o a aquel tercerizado que antes explotaba a sus trabajadores y hoy tiene que pagarles las nóminas correctas y tiene que asegurarlo. Bueno, la sociedad tiene que evolucionar, tenemos que tener una sociedad y debemos entender todos que invertir en los que menos tienen es terminar ganando todos, porque entonces podemos tener una sociedad menos violenta, una sociedad con mayor, digamos, tratando de ser mayores o mayores iguales entre todos. Estas brechas de desigualdad se aminoren y adicionalmente podamos construir una sociedad de pares, que es lo que me parece que un padre o una madre pobre tiene derecho a darle de comer tres veces a su hijo, tiene derecho de educarlo en una educación pública de calidad, o tiene derecho a que sus hijos puedan acceder a la universidad con las becas que ellos puedan acceder y que hoy no existen. Así que ojalá todos entendamos que hay que salir de la zona de confort, ver la realidad que tienen otros para sensibilizarlos en un Ecuador, que hoy tenemos que no es el Ecuador que merecemos. Créeme que yo hago política porque a pesar de lo duro que puede ser, a pesar de lo complicado, hago política porque este no es el Ecuador que quiero dejarle a los míos, este no es el Ecuador en el que quiero que vivan mis sobrinas, donde es un país de violencia, donde una mujer no puede tomar un vehículo de alquiler porque no sabe si va a llegar segura a casa. Ese no es el Ecuador que yo quiero. Por eso es que sigo haciendo política, creo que hay posibilidad, y hay gente absolutamente honesta en este país, gente de bien, que quiere transformar los destinos de sus ciudades, de su provincia y sin duda alguna del Ecuador. Yo creo que de cierto modo sí está mejor, así que sí, estoy de acuerdo un poco con eso, sin embargo, justamente lo comentabas tú, el tema de esa oposición, que tiene esa preocupación por muchas polémicas que han habido en la presidencia de Correa, y permítame, para terminar la pregunta, en la presidencia de Correa, de la cual usted también fue parte, esta pregunta no hice tanta incidencia con Aquiles, porque al final es un político más nuevo, un poco más fresco, es una persona que recién, digamos, entra en política propiamente y con este partido, sin embargo, usted es la directora del Partido Revolución Ciudadana, por eso la pregunto un poquito con más... Bueno, yo se la contesté, yo creo que sin duda alguna lo que vive hoy el Ecuador no es lo que merecemos tener, y por eso, bueno, veamos cómo van a ser las decisiones que tome el país en los próximos años, porque yo sí creo que está claro y comprobado que lo que dijo Lazo que iba a hacer, que iba a cumplir, que hoy trata de defender a su gobierno y a su cuñado, por sí solo la gente ya se da cuenta que es un presidente que tiene casi menos del 10% de aceptación a nivel nacional, y los ecuatorianos ya se dieron cuenta, pues los ecuatorianos no comen cuenta, ¿no? Entonces, al fin del día se dan cuenta que sin duda alguna invertir en lo social debe ser una prioridad para cualquier gobierno. Sin duda alguna, candidata. Vamos a jugar un pequeño juego que tenemos preparado para usted, le voy a dar cinco palabras o cinco frases, y quisiera que usted me diga la primera que se le venga a la cabeza al momento de que yo se le venga. Ok. Ok, vamos a empezar. La primera es PSC, Partido Social Cristiano. Decadente. Decadente, perfecto. Segundo, Susana González, su mayor rival. Improvisada. Improvisada, muy bien. Rafael Correa. Líder. Socializo. Un punto de vista. Perfecto. Y el último es Jorge Glass. Compañero. Muy bien. Candidata Marcela Guiñaga, muchísimas gracias por estar en este gran espacio. Pero bueno, sin embargo, vamos a darle, por supuesto, una última oportunidad de palabras para esas personas que nos están viendo a través de Red Ecuador y, por supuesto, un mensaje de cara a estas próximas elecciones seccionales del 5 de febrero. Adelante. Bueno, muchísimas gracias. Gracias por el espacio, por decirles que este 5 de febrero es una elección histórica. Una elección entre decidir, entre el continuismo y más de lo mismo o el cambio que todos queremos. Es ahora o nunca guayescenses. Ellos, los de siempre, los de siempre, los que han gobernado nuestra ciudad 30 años, se crean los dueños de Guayaquil, se crean los dueños de nuestra provincia, pero no son los dueños de nuestros destinos. Por eso, te digo que el cambio está representado en la lista 5. Y este 5 de febrero vota por Marcela Guiñaga en la 5. Candidata Marcela, muchísimas gracias. Y el mayor de los éxitos de su carrera por la prefectura de Guayaquil. Estoy muy bien. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias. 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 Gracias.